La última ensaladilla que os publiqué fue una de gambas en diciembre Hoy os traigo una clásica, básica y buenísima Ensaladilla rusa Hola y bienvenidos a Beatriz Cocina Va a llevar un kilo de patatas especiales para cocer de la variedad Mona Lisa Tres zanahorias Tres huevos camperos Aceitunas rellenas de anchoas Pimientos morrones 100 gramos de guisantes cocidos Dos latas de atún al natural Mayonesa Sal Y además a mí me gusta alinearla para que quede mucho más jugosa Con aceite de oliva virgen extra y vinagre Como voy a cocer los huevos a la par que las patatas para ahorrar tiempo Los voy a envolver bien en film Pues así Bien sellados A modo de caramelo Para que no ensucien el agua Cazuela amplia y al fuego Recordad que os dejo fijada en comentarios mi página de Amazon Donde podéis adquirir todo mi homenaje Con un poco de sal Y voy a ir poniendo las patatas Con piel y enteras De esta manera Quedan con la textura Adecuada A mí no me gusta pelarlas ni cortarlas Para que no se agüen La zanahoria es igual Enteras Y con su piel Y a la vez como os dije Los huevos Y tapo la cazuela Mirad mientras se cuecen Os voy a explicar que voy a hacer la presentación Como palomitas de ensaladilla A muchos os sonará Porque es una tapa O aperitivo muy típico Sobre todo por la zona de Salamanca Se hacen con estas falsas cortezas Son unas láminas de trigo Que contienen harina de trigo Sal y extracto de pimentón Sirven para freír O hacer al microondas Con menos grasa Los encontráis fácilmente En tiendas de frutos secos A granel Mirad La elaboración es muy simple Los he colocado De manera circular En el plato del microondas Limpio Y tal cual están Sin nada más Sin ningún tipo de ingrediente Ni grasas Ni aceite Programo al microondas 30 segundos A 1000 vatios Y está En un momento Como veis Han quedado hechas Una tanda más Ya veis que manera tan simple Detener estos aperitivos Para comer tal cual O para rellenar En un momento Después de 45 minutos A fuego moderado Pincho para comprobar Que han quedado tiernas Los huevos Después de tanto tiempo Evidentemente Ya han quedado cocidos Así que Voy retirando Todos los ingredientes Y los dejo Escurrir Y enfriar Aún entemplado Las voy a ir pelando Para que luego Se tomen mejor De la línea Y las zanahorias Pues igual Quitándoles la piel Bueno pues voy ya Troceándolas Pues así Porque luego al mezclar Se desmenuzan Aún más Hay que ver Que es socorrida Que buena La ensaladilla Siempre La cantidad de ingredientes Distintos que admite Un plato Buenísimo Bueno pues empiezo Poniéndole la sal Con mesura Porque luego La mayonesa También la contiene Así que poquita Y el aliño De aceite Y vinagre Un buen chorrito Para que luego Quede con ese punto Jugosísimo Y sigo con todo Lo demás Los guisantes El atún Los pimientos Picados He dejado una tira Para decorar Y también los huevos Y voy a dejar Uno reservado Para la presentación Y por último La mayonesa Que la he mantenido Refrigerada Hasta ahora mismo Yo creo que con esa Es suficiente Ahora todo bien Mezclado Así que se vaya Tomando bien Del aliño La mayonesa Todos los ingredientes Mezclados Y bueno De paso Voy desmenuzando Un poquito más La patata Para que quede Más menuda Mirad Para el gusto No conviene Saturar Con las salsas Para mi Un buen punto Es cuando todavía Se aprecia El color De los ingredientes Bueno Pues me voy a quedar Rellenando Estas láminas De trigo Cortezas Cortezas De churrería Como también Se las llama Que nada Tienen que ver Con las cortezas De cerdo Como os he dicho Porque son De trigo Ya emplatadas Y a modo de presentación Cada palomita Adornada Con un ingrediente Distinto Un aperitivo Tapa Que espero Que os haya gustado Y que hagáis Muchísimas gracias Por estar aquí Y hasta la próxima Receta De churrería 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 Gracias.